Varias personas resultaron lesionadas luego de que el autobús de pasajeros en el que viajaban se impactó en la parte trasera de un trailer que derramó parte del líquido que llevaba sobre la carretera México-Toluca, lo que obligó al cierre del carril que va en dirección a la capital mexiquense. La mañana de este jueves el camión de la Flecha Roja colisionó con la pipa a la altura del kilómetro 47 en la llamada curva de Momolulco, en Lerma. Conductores y otros usuarios ayudaron a los pasajeros del camión a salir por las ventanas, en tanto los cuerpos de emergencia trabajan para hacer el retiro de los vehículos y la limpieza del asfalto de líquido para fabricar jabón y evitar que los autos derrapen.